No somos las amigas perfectas porque a mi se me mueve el pelo y a vos no No somos las amigas perfectas porque yo no uso extensiones y vos si Ay hija de puta No somos las amigas perfectas porque yo si me se maquillar y vos no Hija de puta Bueno, no somos las amigas perfectas porque mis dientes están perfectos y vos usas braquetín Ay hija de puta No somos las amigas perfectas porque yo me baño Y vos no, cada tres días más o menos te bañas Bueno, no somos las amigas perfectas porque yo no le robó el novio a las amigas Y vos si Esto lo puedes decir a mi amiga, que es peor Pero si le robaste el novio Bueno, pero editarlo eso, si no, no tiene problema Ella no sabe Esta amiga recorna